Hola Géminis, feliz inicio de semana y también de mes porque hoy es lunes 1 de julio de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal con tus números de la suerte y la fortuna incluidos en él. Está en nuestro canal secundario, así que te dejo un enlace de acceso directo a ese vídeo abajo en la caja de descripción de este que estás escuchando. Vamos antes que nada con tu predicción para hoy. Si tienes que hacer algún trabajo el cual requiera una mayor concentración mental de tu parte, evita distraerte mientras resuelves las tareas planteadas. En el amor debes mantenerte atento o atenta a esas señales subliminales de la persona que está contigo y que te dicen claramente que necesita más tiempo o espacio. Si te proponen un buen negocio y necesitas dinero para poder aprovecharlo, trata de conseguirlo de distintas formas y reúne la cantidad necesaria pues en pocos días te dará muchísimos resultados. La belleza interna y externa de tu personalidad se expanderán a todos los que entren en contacto contigo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, debido a la influencia lunar que ya está menguando, este será un día de ajetreo emocional de dentro hacia afuera. Así que tómalo con calma para evitarte complicaciones y no agobiarte de forma excesiva. Tu signo es saludable por naturaleza, sobre todo si actúas equilibradamente, pero si no lo ayudas, al final puedes terminar somatizando cosas. No olvides la presencia de los médicos que es muy importante. En cuanto al trabajo, deberás adaptarte a los cambios que están sucediendo ahora en tu vida laboral, tanto de horarios como de nuevos jefes, administradores y condiciones de trabajo. Felizmente tu signo hegeminiano, con su diplomacia característica, sabe salir bien de las situaciones imprevistas. Así que aprovecha. En cuanto a la economía, si acabaste de entrar en posesión de un dinero extra, no corras enseguida a gastarlo, ya que ahora con la posición del planeta Júpiter puedes estar en un tono algo irresponsable con tu economía. Intenta resistir la tentación de adquirir nuevas tarjetas de crédito que te lleguen por correo. Rompe esas invitaciones porque si no puede ser un círculo vicioso del que te cueste muchísimo salir. En cuanto al amor, aprovecha la influencia revitalizadora para refrescar tu intimidad sexual con algo divertido y sensual. Lo que necesitas para transformar tu vida sentimental es algo vibrante y hermoso, y no traer al presente ningún recuerdo pasado triste, sino crear condiciones para una noche de amor inolvidable. Así que si tienes pareja, cero discusiones, Géminis, y más abrazos y mimitos. Si estás soltero o soltera, das pasos seguros en una nueva relación que cambiará dramáticamente tu panorama sentimental y puede ser con la persona que menos te imaginas. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está moderada. Hoy tienes ese toque suave y dulce para hacer y decir las cosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la inspiración y la motivación que te surgen al sostener una interesante conversación con la gente, con la gente que te aporta. En negativo, cuidado con el miedo al fracaso y un sentimiento limitante. Y también evita las fluctuaciones de carácter, cosas que puedan cambiar. De todas formas, teniendo la energía estable que te he comentado que vas a tener, no deberías tener ningún tipo de problema en sí. Para los aspectos de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día maravilloso. Hoy como estudiante tienes un día estable, firme, en el que nada se te va a resistir y vas a tener un día de estudios maravilloso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Tienes un día de mucha intensidad en lo que hagas. Es como que Capricornio saca lo máximo de ti. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho el intelecto, la capacidad de logros, la forma en la que hacéis las cosas, la forma en la que os desenvolvéis a la hora de hablar, a la hora de decir. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra fluye mucho la comunicación, la posibilidad de hacer algún viaje y también la forma de expresar las cosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Géminis. ¡Hasta mañana!